Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido. Si quieres ver el partido en vivo sin perderte ni un gol, abajo en la descripción te dejaremos un enlace con las instrucciones para poder verlo. Santos contra Necaxa, horario y canal donde ver el partido de la jornada 10. El Santos Laguna recibe la visita de los rayados del Necaxa en el TCM de Torreón este domingo en punto de las 19.06 horas para disputar el partido correspondiente a la jornada 10 del clausura 2021 de la Liga MX. El partido será transmitido en exclusiva por Fox Sport. Los rayados del Necaxa están urgidos de una victoria en este Guardianes 2021, donde solo han ganado un juego de los primeros 9 disputados, esto en la jornada 2, por lo que si no ganan este domingo estarán cerca de cumplir dos meses sin ningún triunfo. Los de Aguascalientes apelaron a lo consejo en el último enfrentamiento que disputaron ante los guerreros, cuando lo derrotaron 2-1 en agosto del 2020. Los rayos solo han perdido uno de los últimos 3 partidos ante Santos Lagunas. El guerrero del Santos Lagunas tiene 5 partidos consecutivos sin perder en casa, sumando 4 victorias y un empate. Y hasta aquí lo de mis queridos amigos, no olviden suscribirse y darle like al video y comentar allá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!